En Final Boss Project ya hemos podido ver Ni Una Más, lo último de Netflix. Y en 5 o 6 minutos te doy 5 motivos imprescindibles por los cuales debes darle una oportunidad a esta serie. Con todo esto, empecemos. Ni Una Más es una serie de televisión española dirigida por Eduard Cortés, Marta Fon y David Ulloa. Y está escrita por Miguel Saez Carral y Isa Sánchez. Esta serie ya está estrenada en Netflix y la tienes enterita. Y nos presenta a Alma, un adolescente de 17 años con muy baja autoestima y problemas escolares. Alma coloca una pancarta en su instituto acusando a un violador. Lo que desata una serie de eventos que nos llevan a retroceder 5 meses en el tiempo para descubrir la verdad detrás de esta acusación. Y evidentemente, las complejas dinámicas entre los personajes involucrados. El primer punto importante para ver Ni Una Más es la narrativa impactante y relevante. Ni Una Más aborda bastantes temas sensibles actuales como el abuso sexual, el bullying y la lucha por la justicia. La serie presenta una narrativa que invita a la reflexión y al debate, destacando la valentía de Alma en los últimos capítulos al denunciar un abuso en su entorno escolar. Este enfoque no solo es emocionalmente poderoso, sino también relevante en el contexto del movimiento global contra la violencia de género. Evidentemente, el segundo punto importante son sus personajes con bastante profundidad. Tengo que decir que el elenco de Ni Una Más incluye a Nicole Wallace como Alma y a Clara Galli como Greta, entre muchísimos otros. Los personajes están bien desarrollados, ofreciendo una representación realista de sus luchas internas y relaciones interpersonales. Todo esto se plasma en la serie con temas como pueden ser la depresión, las relaciones que puede tener un adolescente con sus padres y lo duro que es lidiarlo todo. Sobre todo cuando un adolescente se descarrila del camino correcto. En esta serie vais a ver varios personajes que no son capaces de seguir el ritmo normal que todos siguen. Y ya sea por problemas de autoestima, de estética o incluso por depresión, cada uno tiene que hacer su propio viaje emocional. Y todo eso va a concatenar en el último capítulo de la serie. Como os digo, la serie logra que los espectadores se conecten emocionalmente con los personajes, haciéndolos partícipes de sus historias y conflictos. Y es que yo os tengo que decir que me he sentido bastante identificado, sobre todo con el personaje de Alma. El tercer punto es la dirección y la cinematografía de calidad. La serie destaca por su dirección y cinematografía, que captura efectivamente la atmósfera tensa y dramática de la trama. Los directores Eduard Cortés y David Ulloa, junto con los directores de fotografía Ismael Isa y David Tudela, crean un entorno visualmente atractivo, que pasa desde el instituto a las casas de ricos, incluso como espacios cerrados como discotecas o incluso un hospital. Nuestros personajes van a transitar por múltiples escenarios, y eso le da mucho volumen a la serie. El cuarto motivo es la relevancia social y cultural. Ni una más sirve como una herramienta de concienciación sobre temas de gran importancia a día de hoy, como pueden ser la credibilidad de las víctimas que sufren un abuso sexual y la lucha por la justicia. Pero no solo eso, el impacto que te pueden generar eso que empieza por draw y acaba por gas, sobre todo cuando hacemos eso de... No puedo decir lo que es porque si no me censuran el vídeo, pero ya me entendéis. Y cómo ese consumo constante puede afectar a que tengas un ataque psicótico. Evidentemente, la serie envía un mensaje poderoso sobre el empoderamiento y la resistencia contra la opresión, destacando la necesidad de creer en las víctimas y apoyar su búsqueda de justicia. El último punto importante es la estructura narrativa intrigante. La serie utiliza bastantes ganchos en los finales de los capítulos para que te quedes enganchado. Y tengo que decir que te comes toda la serie, en tanto que los capítulos duran entre 40 y 60 minutos, los 8 capítulos pasan volando. Yo me la puse el sábado por la mañana y el sábado a las 4 de la tarde ya me la había terminado. Y no me había ni dado cuenta. En tanto que se tocan tantos temas, sí que es verdad que a lo mejor ese es su punto más flojo, porque quiere abarcar mucho y yo creo que no es capaz de abarcar todo, pero eso hace que hayan múltiples temas en todos los capítulos de la serie. Lo que hace, en definitiva, que estés tremendamente enganchado y, evidentemente, muy entretenido. Con todo, Ni Una Más es un 8 y medio sobre 10, ya que es una serie que impacta y emociona, abordando temas cruciales con sensibilidad y profundidad, con una narrativa envolvente, personajes complejos pero que a lo mejor podrían haberse trabajado un poquito más y una dirección de alta calidad. Es una serie imprescindible para aquellos interesados en historias de empoderamiento femenino y, evidentemente, en causas sociales totalmente justas.